Pato Danielet les trae estas recomendaciones Tres realities de competencia Nailit en Netflix La simpática Nicole Bayer presenta diversos reposteros con pocas habilidades para la cocina que tendrán que replicar tortas espectaculares cada uno a su manera La mayoría tiene un resultado desastroso aunque el juez Jacques Torres intente enseñarles algo RuPaul Drag Race en Paramount Plus Con 14 temporadas someten a Drag Queens a una competencia de canto, baile e improvisación buscando a la mejor del rubro Las devoluciones suelen ser despiadadas De aquí salieron varias celebridades estadounidenses del género Making the Cut en Prime Video Heidi Klum y Tim Gunn tienen su propia competencia de diseñadores de moda que intentan hacerse un lugar en este competitivo mundo al demostrar osadía y originalidad en sus creaciones Los jurados son verdaderos pesos pesados para la cual axe que diga el micro y luego ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¡Gracias!